saludos maverick reyes pregunta qué tan real es que oliva biscuit deba consumir 100.000 calorías diarias para mantener su masa muscular las calorías son comúnmente calculadas o medidas en las dietas con el fin de aumentar o bajar de peso y si las calorías se usan para darle un tipo de energía al cuerpo humano y en este caso son el combustible de los músculos de oliva se sabe que a mayor exigencia física mayor debe ser el consumo de estas calorías con el fin de que el cuerpo tenga la energía necesaria para mantenerse en movimiento por lo que la explicación que le daría a ese consumo exagerado de comida se debe a la gran cantidad de energía que demanda el cuerpo de oliva para llevar a cabo sus entrenamientos sobre humanos como sus levantamientos de pesas excesivamente pesadas además de que el solo hecho de movilizar su gran peso más el de su amada ya se podría considerar un gran ejercicio si analizamos algunas características físicas de oliva biscuit este cubano mide 180 centímetros de altura y un peso cercano a 150 kilogramos es una proporción muy difícil de conseguir en la vida real por lo que si intentamos compararlo en nuestro mundo ni siquiera su versión en la que se inspiró itagaki el gran sergio oliva podría servir de ejemplo ya que a pesar de ser muy musculoso y ser casi igual de alto con sus 178 centímetros su peso estaba por debajo ni siquiera llegaba a los 120 kilos en las competiciones y los demás fisiculturistas que encontraban en internet que rodeaban ese peso de los 150 kilogramos medían más de dos metros de altura así que para compararlo en la vida real me basaré en un fisiculturista llamado juan morel quien afirmó consumir cerca 20 mil calorías diarias en su etapa de volumen y este sujeto llegó a pesar casi 140 kilogramos con sus 174 centímetros de altura aunque muchos desmienten que pudieran consumir esa cantidad de calorías al día con su ritmo de entrenamiento y cuerpo por lo que se dice que en verdad consumía cerca de 10 mil a 12 mil calorías por mucho casi 10 veces menos que oliva por lo que sin dudas este sería el ser humano que quizás más se asemeje a oliva en cuanto peso y tamaño y un poco en su consumo de calorías pero aún así está muy lejos de sus supuestos 100 mil calorías de oliva ahora si revisamos lo recomendable es que un hombre consuma entre 2000 y 2500 calorías al día por lo que oliva estaría consumiendo cerca de 40 veces más que lo que un hombre normal debería consumir aunque no sería nada de real llegar a consumir esa cantidad de calorías si lo que se consume es comida chatarra u otras fuentes altas en calorías ya que incluso existen personas en la vida real que dicen consumir cerca de 50 mil calorías en un día en un tipo de competencia pero este tipo de dietas no te ayudarán a obtener los músculos como oliva esta dieta te ayudaría a tener un cuerpo como la de su amada maría la ciencia ha demostrado que el sistema digestivo no absorbe todos los nutrientes que consumes por eso aunque alguien llegue a consumir 50 mil calorías en un día no va a poder absorberlas todas por lo que en conclusión consumir 100 mil calorías en una dieta destinada a crear o conservar músculos grandes es imposible ya que estas dietas principalmente constan de proteínas animales como pollo carne huevos y lácteos y carbohidratos con poca grasa como arroz además de grandes cantidades de verduras y frutas además de sus batidos proteicos y sus ayudas anabólicas artificiales alimentos que para proporcionar esas cantidades de calorías deberían consumirse en cantidades absurdas por lo que creo que para ajustar esta supuesta dieta de oliva su cuerpo debe ser un quemador de grasa exagerado lo que le permite consumir alimentos altamente calóricos y tener el estómago que albergue y procese esa cantidad de comida pero es sólo mi opinión ustedes que opinan al respecto no olvides dejar tus preguntas o temas futuros para vídeos en los comentarios sin más que decir hasta la próxima